¡Hola! Somos Devos Poon desde España y estamos a punto de participar en un concurso de bandas locales aquí en Villarreal, en Castellón. Y antes de empezar queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo Nicola Bestia Duarte, conductor de su programa El Bus. Ya sabéis, rock and roll a tope. Y nada más, un fuerte abrazo a toda su audiencia, a todo Paraguay, desde aquí, desde España. Devos Poon, mucho rock and roll para todos. Gracias por ver el video.